Waffle Brothers Miro aquí en la bolsa y no me capa nadie Miro en tu cabeza y tío solo veo aire Me dicen no te rayes, piensa en verde Irreguido pienso y con suerte veo denso Perdió las maneras desde entonces ando solo Preso de mi mente el volante no controlo Si ando hoy descalzo en busca de la vida Y la vida me acuchilla con cabeza de botella No sonrías, la muerte aquí te espera Aguardando en cada esquina que aparezca con descaro Tu sombra, tu beat, tu hat, tu hidden hub La silueta de tu elba con un par aquí en el club ¿Cuál es tu alarde? Verás no voy del palo Yo es que soy los palos que no te dio tu padre Se van de madre, mira Waffle Brothers Traemos olores fresques ni humo de tu vape Y sé que van en busca de placer Les gusta mi frappé, este swing de John Coltrane Sus cuellos en vaivén Seremos su doctor y si nos piden solución Les sugerimos volver No nos pregunten dónde Omitamos el mal trago De admitir que mi título es de la Juan Carlos Compidez y Fuentes y también Pablo Casado Ustedes no se alarmen, estamos superformados Esto es Hip Hop tío y lo vuestro que es Esto es Hip Hop tío y lo vuestro que es Y lo vuestro que es Y lo vuestro que es Rapear pa' ver quién los tiene más gordos Me siento dentro del nido de John Nicholson Es de locos, míralos Esperando que el rap les dé de comer Y al final se comerán los mocos Y sé que van en busca de poder Les gusta aparecer en Gran Vía algún cartel Y eso está bien Pero les recuerdo Aunque vivan corto e intenso Nunca serán Kukogen Llegamos en momento especial como Freysenet Pintándotelo todo de azul a lo Heisenberg Somos Dillinger Robando tiempo de tu vida Con el único propósito Entretenerte He cruzado con tantos mierdas como tú Que ya ni vuelo Al hombro con tu edor soy la chispa de tu show Esto Roy Style pilla Te pesa el mic, imagina este gofre con sirope sobre un sai Más fríos que la vainilla Siente la guillotina Malabrista sobre el Hudson Agarra de la guilla Freddy Jason contra el mundo Pura sangre sin cortar Echa nada a este team Y cambia esa cara Al probar si te duele vivir Para Aquí nadie te obliga a hacerlo Danos una alegría Desconecta tus neuronas Me reveló a la parrilla Waffles Brothers te saluda Muerto bajo una sombrilla